Muñeca de mi cuento después que llores sin cesar en un rincón No dice que en tu corazón algún dolor me restaré en un rincón Ya no sabes al maldito el ataque cuando el sol Apagas en tu luz y hablas a las flores y el canto de tu voz Tus lágrimas son cortas de dolor quedando, cantando la sonrisa De todo lo que sepas, no sé si fue el ruido de la voz Más luego de mí en ti ya ves, ingenua si comprendo tu dolor No veo que se da mi sensión, no veo que lo perdido de tu corazón Y vuelve como antes al reír, olvidando sufrir Ya no tengo el ruido de los tiempos para ti Sin lución jamás podrás vivir Yo les quise cesar, pudiese amor Divina, estás en tu dolor, otro querer, quiero consolarte La dichosa como ayer, volverás a todo el calor Más y digo mucho más Recuerda una risa en tu rostro Brillarán tus lágrimas un poco más De dolor quedando, cantando la sonrisa De todo lo que sepas, no sé si fue el ruido de la voz Más luego de mí en ti ya ves, ingenua si comprendo tu dolor No dejas que la decepción No hay tarde los latidos de tu corazón Y no te amas a reír, hoy viva tu sonrisa Que cantando el ruido de los tiempos De ti De ti